Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. ¿No les ha provocado un cafecito? Podría ser la hora de lonchecito. Sobre todo porque estamos escuchando una linda canción de Leo D'Amico, ¿cierto? Nuestro invitado el día de hoy empezó su carrera artística a los 13 años en una cabina de radio, por supuesto. Y contaban que era tan chiquito que no llegaba a los controles. ¿Cierto? Poco a poco fue creciendo profesionalmente hablando. Vamos a hablar con él que nos cuente. Más adelante se ha hecho muy conocido con el fondo musical de Fausto Paté. Esa es su cortina musical. Todos los días nos acompaña y es el hombre más romántico de este país. Se conoce la vida y milagros de todos aquellos que nos han acompañado con sus grandes canciones. ¿Quién está con nosotros el día de hoy? ¿No lo han sacado? Por supuesto, coja su café porque nos transportamos entre las 4 y 8 de la tarde-noche, digámoslo así, a la hora del lonchecito con coquisa y grado. Porque a lo largo de tantos años en radio, que reconozca mi labor, que humildemente hacemos el labor del lonchecito, es gratificante. Más importante, más que la mirada, es el alma, ¿no? Y tu comportamiento también. Conquistar, tener un programa que te escuchen y te sigan, en todo el Perú, es bastante. Conquistar, tener un programa que te escuchen y grado, que humildemente hacemos el programa que te escuchen y grado. Por favor, acá ya estamos listos, tenemos nuestra radio, yo tengo mi cafecito para la hora del lonchecito. Y acá están los hijos que nos ha traído, nos ha seleccionado, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querida Carlita? Como siempre tú tan hermosa, a partir de ahora voy a pensar en ti en 3D. Despierto, dormido y donde sea, estás guapísima, estás guapísima. Muchas gracias. Es que para hacer un programa como es la hora del lonchecito, uno tiene que ser romántico, tiene que tener la sensibilidad a flor de piel. Pero además se te sale así, es bien fácil, se te sale la sensibilidad y el romanticismo. Es que estas canciones te envuelven en ese romanticismo, te llenan de nostalgia, te transportan, ¿no? A esa época tan inolvidable de tu infancia, adolescencia, niñez y te hace recordar bonitos momentos. Vamos a empezar entonces como desde el inicio, digamos, como empieza la vida de Coqui y Salgado. Digamos, así que vamos a ver algunas fotitos tuyas. Mira aquí. Ahí hice mi primera confunión, ahí tenía 18 años. Mi barrio. Lo que lo caracteriza, Coqui, más allá del romanticismo que ustedes han visto que lo tiene ahí, es su buen humor. Tanto es así que él también lo ha trabajado, ¿no es cierto? Digamos, en comicidad, pero de eso vamos a hablar en algún momento. ¿Te han contado cuántos años tenías acá? Año y pico de meses, pero me hace recordar esa foto a mi barrio. Yo soy de Breña. Tú eres de Breña. De distrito de Breña. Toda la vida. Cuadra 4, el Girón, restauración. Ya. 460, interior 4, imagínate. Y hasta ahora me acuerdo. Ese barrio es bravo, ¿ah? Esa zona es barrio. Pero en mis tiempos, en la década del 60, 70, era sano. Así. Era un barrio tan lindo, tan popular. Claro, todo cambia hoy en día. Y Breña es un distrito de artistas. Es cierto. De Los Añartu, de Néstor Quintero, de Los Curetas, tantos artistas. Y también de buenos futbolistas. Tanto así de que yo jugué en el Defensor Lima, un club muy famoso de Breña. Pero, pero, pero Breña son de la U. Claro, la mayoría es de la U. Ajá. Pero hay equipos muy populares. El Defensor Lima, que lamentablemente ya no está en la profesional. Pero yo también ahí hice mis pininos como futbolista. Y mi puesto, ¿cuál era? ¿Cuál era? Media volante. ¿Y cómo te fue la carrera de futbolista? No, me, un entrenador me dijo, te falta talla, dedícate a otra cosa. Y tenía razón. Imagínate, yo al lado de uno de Camerún, ¿cómo me iba a ver? Uy, te empujaba a rir. Ay, mírate. ¿Te gustaba Batman? Claro, yo era hincha de Batman, uno de mis héroes favoritos. Y ese justo es el callejón donde yo vivía. Ya. Callejón de un solo caño. Tal cual. Es que en Breña hay también varios. Bastante. Hintas callejones. Bastante. ¿Cómo era tu vida en los solares, en los callejones? ¿Cómo era la vida? Porque en la vida de barrio, antes, ahora no lo sé, pero antes, digamos, era muy solidaria. Así es. ¿Cierto? Todos compartían, todos celebraban juntos, ¿no? Muy popular. Mucha... Como era el barrio chico, conocido, todos nos conocíamos, ¿no? Ajá. Y era... Recuerdo mucho a mi abuelita. Mi abuelita Alejandrina, ella me crió también. Y la mamá de mi papá. Y recuerdo los mejores años. Una niñez muy linda, transparente, sana, limpia. Y el hospital del niño quedaba a tres cuadras de mi casa. ¿La sacerquista? Claro. Entonces, yo era caserito del hospital del niño. ¿Cacerito? ¿Qué te daba? Me mordió el perro, me atropelló el carro, me caí de las escaleras, me caí de un segundo piso. Era travieso, inquieto, de chiquito. Sí, hasta ahora. ¿Por qué? Porque todo querías hacer. Todo querías aprender. Sí, era inquieto, era inquieto. Ahora, ¿qué canciones te recuerdan a esa época? ¿Tienes algunas canciones que te recuerdan, o sea, que cuando las escuchas te llegan, te llega la nostalgia de esa época? Sí. ¿Cuáles? La canción que más me lleva a ese momento, a ver si la tienen en switch al toque, a ver, Un gato en la oscuridad de Roberto Carlos, año 1972, mes de noviembre. Sí, ya. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué hacías tú, por ejemplo? ¿Por qué te recuerda tanto esa canción? Porque era muy nostalgia. La melodía nomás ya te lleva al sentimiento. Y recuerdo, ¿no? Mis pininos ahí jugando con mis amiguitos. Y es más, la canción decía cuando era un chiquillo, y más chiquillo era todavía. Era más chiquillo. Era más chiquillo. Ahora, ¿en qué momento es que te dan la oportunidad para empezar el radio? Porque tu papá es fundador, ¿no es cierto? Fundador y creador. Ahí está el gato, ahí está el gato. Hermoso. Las rosas decían que eras mía. Qué lindo. Lo máximo, ¿no? Ay, no se me pongas ahí. Te voy a poner en los tángicos. Déjala afuera. Déjala afuera, porque yo creo que ahora nos vamos a poner nostálgicos los dos. Los dos tienen que estar. Bueno, entonces, ¿tú ibas con tu papá a la radio? Claro. Mi papá me llevaba, como todo padre a su hijo, ¿no? A que lo acompañe a su trabajo. Yo, desde antes de Radio Mar, yo ya acompañaba a mi papá cuando él trabajaba en Radio La Crónica. Radio Central. Radio... Uy, estoy hablando de la década del 60, imagínense, ¿no? Los primeros, o sea, cuando, como digo, ¿no? Cuando la radio era en blanco y negro. Ahora es a colores por la tecnología. Claro, porque nos ven por sesgo. Efectivamente, a través. Y acompañaba a mi padre. Y cuando mi padre hace Radio Mar, también lo acompañaba. Y desde ahí, 12 años, 11 años, ya me iba impregnando de todo lo que era música. Don Wilmer Salgado Bedoya, mi padre lindo, que en el cielo está. Un genio de la radio. Se adelantó a su época definitivamente porque mi padre, cuando hace Radio Mar, él hace el punto de quiebre en la radiotelefonía peruana. Porque antes, te cuento, las radios eran muy acartonadas. El locutor era, señoras y señores. No, mi padre dijo, no, quiero una radio con unos locutores más informales, que llena al oyente de una manera más simpática, más amigable. Y de esa manera, ¿no? Hizo Radio Mar con locutores Salvador Otoy, Enrique Arturo, etc. Y el tío Ronco fue el que agarró toda esa idea y la plasmó con fuerza, ¿no? Y se convirtió, pues, en un showman de la radio, el tío Ronco, en la década de 70. Claro. Top de sintonía. Ahora, el tío Ronco para ti ha sido muy importante, ¿no es cierto? Definitivamente. Porque, de alguna manera, un día creo que faltó un operador y tú ya que habías cogido todo lo que pasaba en la radio, el tío y el maneje, te llamaron y tú dijiste, yo, ¿de verdad que no he llegado a hacer los controles? ¿Eso es cierto, Fábulo Urbana? Sí, los controles, yo paradito nomás trabajaba poniendo mis discos. Y total, este, efectivamente, bien lo has dicho, faltó un operador y como yo sabía así nomás por ver que se ponía acá el disco, se subía el volumen acá, dije, ya, yo puedo hacerlo. Y efectivamente tomé la posta, ahí está al lado de mi tío Ronco, Román Gámez Espinosa de Cañete. Y ahí empezó, ya, eso fue ya en noviembre, pero ya en el año, en medio de marzo del 1975, ya como fijo, ¿no? En planilla. Pero solamente dabas la hora. Claro, al comienzo. Al comienzo, ¿no? El tío, primero era el operador, el que ponía el disco, y después el tío Ronco me invita a participar en su programa. El tío Ronco era muy, muy, muy espontáneo, me decía, Coqui, da la hora. Y yo con miedo, ¿no? 8 y 35 o 8 y 36, tío, ya no importa, decía, y seguía el programa. Fue, fue, ahí está mi tío, maravillosa persona, lo quiero mucho a mi tío, Román Gámez Espinosa. Ayer también lo hemos mencionado bastante, así que yo creo que ya toca el Ronco. Ayer también, así que si nos está escuchando, vamos a llamar. Pero, digamos, dabas la hora, y lo que yo vi en una fotografía, seguramente debe estar por acá, es que tú eras operador, pero no tenía ni luna. Nada. ¿No? O sea, ¿era en la cabina? Sí. ¿El operador? Sí. ¿Y no había luna? Así es. ¿Por qué? No, es que mi padre, no te digo, era innovador. Ya. Él dijo, no, nada del oculto, no, juntos, ahí, combinando ideas, pensando lo mismo, haciendo un programa de entretenimiento y musical. Bueno, y eso hasta ahora existe, porque cuando uno escucha la radio, siempre ves que el conductor está hablando constantemente con el operador. Así es, así es. O sea, hay algunos que ya se conocen, o sea, ni siquiera uno tiene idea de quién es, pero sabe que hay una persona que es el operador que es importante, ¿no? Correcto. Entonces mi padre dijo, no, que trabajen juntos, y mi tío Ronco me hacía, ay, yo animé su matrimonio y mi tío Ronco. No te crees. Claro, claro. Y total, este, era lindo trabajar con el tío Ronco, porque era un hombre, una chispa increíble, tenía la precisia, el chiste a flor de piel, y era un entretenimiento colosal. Y después hicimos las radionovelas, uy, eso fue también, palabras mayores. Escúchame, tu nombre, espérate, acá lo tengo a poner, Jorge Ernesto. Yo era el galán, pues. El galán, ¿no es cierto? El galán de las radionovelas, claro, como tú eras mágica de radio, no me veía, ¿no? Y el Ronco me pintaba a metro ochenta, ojos verdes, ¿no? Cornido, y yo era, pues, el galán que entretenía ahí a las damas, y el Ronco era el narrador, hacía de todo. Y te iban a buscar, me dicen en la radio, ¿no? Sí, sí. Iban a buscar a Jorge Ernesto, ¿no? Todo, ¿quién es Jorge Ernesto? Decían, ¿quién es Jorge Ernesto? Acá está, ya, ya. Eran tiempos inolvidables. Pero ustedes después se venían a trabajar en la televisión, juntos, incluso, ¿no? Claro. El Ronco tan popular se hizo su programa en radio, que ya comienza a sacar su propio programa. Y estuvo visitando muchos programas, muchos canales de televisión. Y es ahí donde el tío Ronco me hace partícipe de su programa televisivo, y hay un poquito que me hago conocido. Claro. Y es por eso que tienes esa chispa, flor de piel, y todo el tiempo estás haciendo chistes. Así es. O sea, más allá del romance y de todas estas cosas, también tienes esta chispa todo el tiempo, ¿no? Claro, definitivamente la escuela del tío Ronco me la transmitió, me la heredó, y yo sigo, sigo en esa línea, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo es que nace la hora del lonchecito, que es donde ahí todo el mundo te ubica? Porque sé que la hora del lonchecito ya existía antes. Correcto. Sí. La hora del lonchecito está del año 78. Guau, es bastante tiempo. Sí, 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 sí. Pero estaba en Radio Mar, en aquel tiempo Radio Mar AM, ni siquiera en FM. Ok. Entonces, este, mi padre, como era jefe de programación, reúne a todos los locutores y dice, hay una hora musical suelta, que no tiene nombre, de 5 de la tarde a 6. En aquel tiempo, todas las horas tenían un nombre de programa, imagínate. Y dice, ¿qué nombre le ponemos? ¿Y qué música le imprimimos a esa hora? O sea, entonces, por ahí dicen, bueno, como está cayendo la tarde, música suavecita, baladitas. Ya, ese va a ser el género musical, baladas y del recuerdo. Ahora, ¿qué nombre le ponemos? Y comenzaron a soltar lluvia e ideas, nombres, la hora musical, los súper éxitos, etcétera, etcétera. Y mi padre dice, ¿a esa hora qué hace la gente? Y por ahí alguien dijo, toma lonche. Y el primo Coco, ya pues, la hora del lonchecito. Claro. Y quedó la hora del lonchecito, porque era una hora. Era una hora nada más, ¿no? No era el bunque, esa hora de cuá. Efectivamente. Ya es un lonche buffet, ahora es. Mira, ahí está tu padre. Sí, mi padre, el tío Ronco, Américo Pacha, locutor y el primo Coco. El primo Coco que le puso el... Efectivamente, el nombre. Y él era el que lo conducía en ese tiempo. En aquel tiempo, claro. Él fue el primer locutor de la hora del lonchecito. Claro. Y estamos hablando de... 1978, 79. Estábamos en el gobierno militar. Claro. Estábamos en Morales, Bermúdez. Claro, gobierno militar. Sí. Y luego Radiomar se convierte en pura salsa, ¿puede ser? Efectivamente. Ese fue un giro que también le dio mucho éxito a la empresa, porque con la salsa, que también la puso muy de moda Coco Giles, se relanzó nuevamente Radiomar. Y en FM, más aún, porque con el sonido, la calidad de la salsa, sensual y todo ello, fue algo descomunal. La radio se escuchaba día, tarde y noche. Ajá. ¿Y cómo es que vuelve ahora la hora del lonchecito ya con Coqui Salgado? Fue en el 2000, ¿no? Claro. O sea, hubo una brecha ahí. Efectivamente. Era Radiomar Plus, categóricamente superior, que transmitía en cadena con Radiomar AM. Ajá. De repente, los ejecutivos dicen, vamos a desenlazar FM y AM. Y en la M, ya era música variada, y vuelve ahora el lonchecito, ya lo conducía yo, está el tío Ronco, y todo música del recuerdo. Y en FM, Radiomar Plus con la salsa. O sea, teníamos dos señales en diferentes frecuencias. Ok. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué música te recuerda a esa época, a la radio, cuando tú estás empezando, cuando tomas la batuta, de alguna manera, de la hora del lonchecito, ¿cuál te trae a la mesa? Mira, los géneros musicales que están de moda eran la salsa, la cumbia, la tecno-cumbia. Y entonces, yo estaba en AM, y yo seguía con mis baladitas, pero en AM se escuchaba el programa, pero no tenía, pues, la repercusión que tiene una FM. Recién en el 2003, cuando crean la inolvidable, la pasan a FM, esa fue la catapulta, de que esta música, que tiene un nicho muy importante de público, se relanza nuevamente, cobran vigencia los artistas. Mira esa foto. Ah, mi tío Augusto Ferrando también, muy querido. Sí, sí. Ese era Radiomar AM. Él también estaba ahí. Claro, el tío Ferrando también nos acompañaba. Claro. Bueno, entonces se relanza, ¿y qué pasa? Se relanza la FM con la inolvidable. La inolvidable. Ya sale solamente la inolvidable. Y es ahí cuando me comienzan a llamar de los canales, de las radios, de diarios, ¿cómo es posible que esta música de la década de 60, 70, nuevamente cobre vigencia? Y se creó toda una industria, mi querida Carlita. ¿Por qué? Porque nuevamente cobra vigencia, como le digo la nueva ola, las baladas. Y los artistas del ayer se ponen de moda. Gustavo Jimoreno, Jimmy Santi, Ruli Rendo, los Pasteles Verdes, los Dolton Somero. Y se genera toda una industria. Ya salen locales solamente música de recuerdo. Se genera también bastante trabajo, taxistas, cocineros. Y eso es bueno. Claro. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué crees que a la gente le encanta esa música que es romántica? Porque claro, la cumbia, la salsa, es una competencia bien fuerte. Pero ¿por qué crees que a la gente no deja nunca de...? Yo he crecido con esa música, digamos, ¿no? Escuchando de la casa de mis padres, o sea, o la chica cuando hacía la limpieza. Digamos, siempre he escuchado música romántica, ¿no? De fondo. Entonces, creo que toda mi generación ha crecido con eso, ¿no? Es que tú me darás la razón, Carlita. Tú escuchas estas canciones, por ejemplo, ahorita está sonando los Pasteles Verdes. Ajá. Te están acariciando el alma. Esa es. Efectivamente. Es un baño de nostalgia. Ajá. Es una montaña rusa de emociones, indudablemente. Escuchar a Nino Bravo, a Dani Aniel, Palito Ortega, Leo Dan, Ricardo Montaner, etcétera, etcétera. Juan Gabriel, que es uno de los artistas que más me piden en la hora de lonchecito, especialmente las mamás. Ya. Maravilloso. Juan Gabriel es el que más se pide. Las mamás. Las mamás. Sí. Ya. Pero, ¿qué cantante es el que más te piden en líneas generales? O sea, digamos, el tótem de los tótem de la música romántica. Las mamitas, como me escuchan muchas mamás jóvenes. Ya. Camilo Sexto. Camilo Sexto. Él es el abanderado, podría decirse así, de la hora de lonchecito. Porque a quien tuve el honor de presentarlo dos veces en el Jockey Club, a Camilo Sexto, yo soy testigo de 15 mil personas de pie aplaudiendo y las mamitas llorando. Cuando escuchaban Piel de Ángel, Quieres ser mi amante, el amor de mi vida, perdóname. Las canciones de Camilo tienen todos los argumentos para llevarte a ese éxtasis de sentimiento. ¿De verdad que Camilo era Sexto? Claro, era Sexto con X. Claro. No, pero la gente se burlaba. Ah, tú eres Camilo Sexto, yo soy Carlos V, mucho gusto. Esa broma no le gustaba a Camilo. Y se quitó la X y se la puso S. Y así nace Camilo Sexto. Su primer disco está como Sexto con X. Ajá. Es el que más conoce sobre la vida de los artistas románticos. Y con él nos vamos a quedar, pero nos vamos a la pausa un ratito. No se ve. Te lo pido, por favor. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar. Todo lo hace muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí y todo lo que es que soy? Todo este inmenso amor, solamente con mi vida, pues de mi vida. ¿Por qué Leo Dan es tan importante? ¿Por qué Leo Dan es tan importante? Es mi padrino de La Hora y Lonchecito. Recién tenía el programa Una Semana en FM, cuando lo veo a Leo Dan que aparece por la radio. Pero él se iba a una entrevista a Radio Mar Plus, que estaba de moda. Y yo le digo, señor Leo Dan, ¿le puedo hacer una entrevista? Yo toco su música. ¡Claro! Me dice, señor, usted es el primero que voy a entrevistar a una semana de que este programa se está lanzando en FM, La Hora y Lonchecito. ¿Podría ser mi padrino? ¡Claro, ahijado! Me dice. ¡Ay, lo marco! Mira, qué tal suerte que me ha dado este señor, que el programa hasta ahora es el abanderado prácticamente, la música nostálgica. Y Leo Dan, como persona a quien he tenido el honor también de presentar muchas veces, es una maravillosa persona. ¡Qué sencillo! ¡Qué humildad! ¡Chulo! Y tú tienes ahí un disco, ¿está autografiado? ¡Claro, ahí está! Mi padrino me lo autografió. ¡Ahí está! ¿Qué dice? A ver, tú, tú, tú... A ver. Acá dice, no, Coqui, que Dios te bendiga, porque Leo Dan es muy, este, muy cristiano. Era muy cristiano. Muy cristiano. Vamos a mostrarlo aquí. A ver, aquí. Ahí está. Está, dice, Coqui, que Dios te bendiga. Lo mejor de Leo Dan, miércoles 14 de febrero del 2007. Y este disco tenía los éxitos de Celia, Santiago Querido, Estelita. ¿Cuál es la que más te gusta de Leo Dan, por ejemplo? Leo Dan, hay varias. Te he prometido, cómo poder saber si te amo, esa pared, sé que te amaré. Uf, tiene infinidad de canciones. Y es fresca la música de Leo Dan, ¿no? Porque hasta ahora es una ya es como que con una inocencia, ¿no? A él le dicen el artista de las canciones simples y sencillas, pero que nunca pasarán de moda. Bueno, tiene una dulzura. ¿Qué otro artista has entrevistado a lo largo de tu carrera? Palito Ortega. Ahí está. Ramón Bautista Ortega Saavedra es su nombre completo. Ajá. El rey de la nueva ola argentina. Ajá. Uy, fenomenal, también es brillante. Tiene canciones inolvidables, Bienvenido a Amor, Papeles, El Mapa, Mi Primera Novia, Un Muchacho Como Yo, etcétera, etcétera. Notable, notable. ¿Y qué anécdotas tienes con ellos, por ejemplo, de las entrevistas? ¿Qué te dejaban, aparte de su calidez, como personas, no? Eh, cuando entrevisté a Palito Ortega, el manager, siempre los managers son bien especiales. No, cinco minutos la entrevista, por favor, tiene que hacer. Dos minutos le dije, por favor. Y, total, me llegó el momento de entrevistar a Palito Ortega. ¡Qué emoción! Y lo veo a Palito y es alto, grande, pues, y lo veo así. No sé qué decirle. Don Ramón, que es su nombre. Decirle, señor Ortega. No, dime Palito nomás. Y lo abrazo de una manera con tanto afecto, porque de verdad yo lo quiero y me gustan las canciones de Palito. Gracias, Palito. Y mi primera pregunta fue, Palito Ortega, es verdad que esta canción que has compuesto en el año 1973, la interpretan los linces, ¿y por qué no la grabaste tú? Se quedó así. ¿Tú cómo sabes? Me dice, no, yo urgo, pues, en la bibliografía. Sí, me dice. Y, total, la entrevista que iba a hacer cinco minutos, ahí está, Palito Ortega. La entrevista que iba a hacer cinco minutos se convirtió en 45 minutos. ¡Guau! Palito Ortega quería seguir hablando. Se enamoró. Uy, es que le hacía preguntas muy interesantes. Y, total, este, y hablamos de todo, de política, de religión, de fútbol, de música, composiciones, y eso le agradó mucho. Claro, claro que sí, ¿no? Y tienes ahí el disco de Nino Bravo, ¿no? Si a tu Nino para ti también es algo muy importante. Si uno de los artistas, yo hubiera querido entrevistar a dos artistas. Ajá. A Pedro Infante y a Nino Bravo. Claro. Este es el hombre que tiene, para mí, la voz más prodigiosa para cantar el género melódico, el género romántico. Una voz impresionante. Pero no solamente, claro, tiene una fuerza interpretativa que te abraza y no te suelta. Eso, bonita frase, fuerza interpretativa que te abraza. Es cierto, te envuelve la voz de Nino Bravo, sobre todo cuando canta, Noelia, Noelia, Noelia. Maravillosa. Maravillosa. La puerta del amor, libre. Ahora, tú te conoces muy bien la historia de Nino Bravo, ¿no? Nino Bravo se murió a los 29 años. Yo no, realmente, ahora indagando un poco, era... Casi me muero de infarto. ¿29 años tenía cuando se murió? Tenía una hijita ya nacida de un año y una por venir. Imagínate, ¿qué tal drama? Lamentablemente, él iba de Valencia a Madrid en su BMW en su automóvil y en una curva muy peligrosa, 200 kilómetros antes de llegar a Madrid, lamentablemente se vuelca el carro. No tenía el cinturón puesto, que si tenía el cinturón de seguridad puesto, se hubiera salvado. Pero no lo tenía, el timón se le incrustó y eso fue muy doloroso. Fue un luto total en toda España. Y ya iba a llegar, ¿no? Perdón. Estaba cerquísima, o sea, ya iba a llegar. Nino Bravo tenía 29 años, toda una carrera por delante. Toda una prodigiosa voz. Ahora, ¿tú sabes por qué le pusieron Nino Bravo? Claro. Su verdadero nombre es Luis Manuel Ferri López. Ajá. Pero decían, pues, este, cuando él va a grabar, quiero grabar, este, ya. ¿Cuál es tu nombre? Luis Manuel Ferri López. No, pero esto no es un nombre artístico. Hay que cambiarte de nombre. A ver, y estaban de moda los nombres italianos, ¿no? Enzo, Jimmy, etc. Vamos a ponerte un nombre italiano, a ver, para que pegue, ya, ¿qué nombre puede ser? Enzo, Ed, Nino. Ya, Nino, está bien, Nino, Nino. Y de repente, ahora tu apellido tiene que ir acorde a tu voz, a tu, ¿no? No, entonces le dijeron, fuerte, Nino fuerte. No, Nino Bravo, Nino Bravo. Y quedó Nino Bravo a la posteridad. Así es, y hasta ahora lo seguimos escuchando. Ahora, de otros que has entrevistado, digamos, ¿alguno te ha decepcionado? Porque, claro, tú hablas de todos con un cariño, un amor, que los abrazas, que los quieres, pero ¿alguno te ha decepcionado eso de que tú ibas así, wow? Sí, sí, sí. ¿Te has quedado en el camino? Sí, sí, hay de todo. Se encuentra en el rebaño del señor, hay de todo, ¿no? De los vivos, de los especiales, ¿no? De los que quieren, sí, un minuto nada más, etc. ¿Quién ha sido más especial que te ha tocado? Juan Gabriel es una persona, fue una persona muy especial. El vivo de Juárez, pues. Claro, el vivo de Juárez, ¿no? Sí, él siempre tomó distancia, ¿no? Nunca fue tan transparente, tan abierto, no, no, no. Siempre guardó su distancia, ¿no? Y yo respetando siempre al artista, ¿no? Ajá. ¿Quién sí te dio entrada y te sorprendió también por eso? La mayoría. La mayoría. Ricardo Montaner hace poco. Ajá. Uy, linda persona. Leo Dan, el padrino, Palito Ortega, el dúo Pimpinela. Y sí, es la lista, sí. Es la lista, es la lista sin fin. Es más, Camilo Sexto también, ¿eh? Guardada su distancia. ¿También? También, bien especial, bien especial. Bueno, sí se le notaba, ¿no? Sí, sí, se le notaba. Ahora, sí, hay una foto donde sale Juan Gabriel. No sé si la tenemos, pero es, sale Juan Gabriel, Camilo Sexto, José José, Rocio Durcal, ¿no? Es un fotón. Sí, tremenda foto. Claro, y van, ¿no? Sí. Era como, era una pena porque tú veías la foto y cada poco tiempo iba falleciendo, ¿no? Y quién se va a imaginar, ¿no? Que en el mes de septiembre, el día 8 y luego el 28, José José partía la eternidad. Ajá. Bueno, prácticamente los íconos de las baladas de este género romántico se lo fueron. Ajá. Y con mucha pena. De verdad que de Camilo Sexto hasta yo desconfiaba porque a Camilo Sexto lo dieron como muerto como cinco veces. Sí, sí, sí. Que había muerto en el avión, en un tiroteo de narcotraficante, de todo, decían. Y a la final siempre salía, no era publicidad, pero no creía hasta que salió la noticia de que efectivamente Camilo Sexto murió el 28, José José. Y fue un programa muy atípico en la hora del lonchecito porque lo único que hice fue abrir el micrófono a los oyentes. Ahí está la foto. Un fotón. Y la gente que llamaba, tanto en la muerte de Camilo como de José José, especialmente las damas lloraban con mucha pena, ¿no? Decían, no puede ser que nuestros ídolos se estén muriendo. Hasta tú mismo te emocionaste bastante, ¿no? Claro. Con la partida de ellos, ¿no? Claro. Tuve el honor de presentarlo por última vez en el Perú a José José. Ya. En el Marangola. Ahí fue la última presentación, justo un día antes de su cumpleaños. Claro. Le cantamos su Happy Verde, todo a José José. Y un tipo muy, muy amable, muy simpático. Muy humilde. Ya en ese tiempo ya estaba ya un poco mal de la voz. Sí, ya no cantaba. Ya no cantaba igual. Lamentablemente ya no cantaba, pero hacía su mejor esfuerzo y eso reconoció el público y lo aplaudió. Ajá, ajá, ajá. Ahora, recordar es volver a vivir. Y a sufrir también. Cuando escuchas las canciones, ¿a veces te pones a sufrir? Claro. Sí, sí. Definitivamente. ¿Qué canciones te hacen así como que, uh? Ajá, ajá. Hay varios. De los iracundos, hay varios. Ahí está Eduardo Franco, la voz de los iracundos. También ellos tienen el clásico Puerto Montt. ¿Quién no ha cantado Puerto Montt en un karaoke, en una excursión de amigos, en una reunión? Es el emblemático de los ciracundos. Es que el que no ha escuchado en su casa Puerto Montt, a sus viejos cantando de sus hijos, pero es un pecado, es una herejía. Este es uno de mis discos favoritos. ¿Cuáles son así las historias detrás de las canciones también? Porque sé que El Triste, por ejemplo, fue presentada para un festival que no ganó, no le dieron bola y se convirtió en un éxito total. Efectivamente. 15 de marzo de 1970, 7 de la noche con 15 minutos, se estrena la canción en el Teatro Ferrocarrilero en el Distrito Federal de México. Era el famoso Festival de la OTI, un concurso donde estaban todos los participantes de América. Y José José, representando a México, de la composición de Roberto Cantoral, presenta El Triste. La interpretación fue con tanta fuerza, con tanta vehemencia, que todos querían que ganara. El Triste, José José, se pusieron de pie, etc. Pero lamentablemente llegó al tercer lugar. Pero ¿cómo es? Nadie se acuerda ni el primero ni el segundo. Todos dicen El Triste de José José. ¿Qué te...? O sea, de verdad. Ahora, ¿qué crees ahora sobre el talento de la música romántica? ¿Ha evolucionado o por qué seguimos queriendo a los antiguos? Yo creo que sí. Mira, mientras hayan dos personas que se miren a los ojos y se hablen de amor, siempre van a ver canciones románticas. Y la balada nunca va a morir. Necesitamos más exponentes, más compositores y autores de estas letras para seguir en este rumbo que nos apasiona, como es la música romántica. Pero aquí hay, porque yo que recuerdo, Homero, que ha estado por aquí, ¿no es cierto? Maravilloso. Claro. Y después salió una camada de jóvenes, cuando salió Jean Marcos, salieron varios, luego desaparecieron y quedaron algunos. Claro. Pero, ¿en la actualidad hay o nos estamos dedicando a imitar? Mira, ahorita hay bastantes imitadores. Sí, hay un montón. Pero que la están rompiendo, como si se valgan verdades. Claro. Pero si nosotros comenzáramos a hacer Carlita, lo que hace tiempo se hacía, y lamentablemente ya no lo hacen, festivales de canciones en el Perú. Cada ciudad tenía su festival de canciones. Tenemos el festival de Suyana, el festival de la canción de Ancón. Claro, esos festivales, de ahí salían justo. Canciones nuevas. De ahí salió este Raúl Baje con La Planidera. Ahí salió Homero, pues. Claro. Y salió Homero, sale este Juego de Amor de César Altamirano y muchos artistas. Y los que cantaban bonito se consolidan como grandes artistas en esos festivales. Eso ya no hay. ¿Y por qué no hay? Claro, es una logística, es toda una inversión que ojalá los empresarios apuesten, pero de verdad salen talentosos artistas. Ahora, no hay festivales, por tanto, tampoco hay compositores, o sea, tampoco hay, o sea, no hay este círculo de talento. La cadena, claro. O también existe el hecho de que sí hay un negocio de imitación, digamos, sin decir que es malo o bueno, sino que hay un negocio de la imitación que es rentable para algunos. Es rentable. O sea, hay un programa de televisión, hay un circuito para hacerlo. Sí. No, se tiene que volver a eso. Yo creo que se tiene que volver a eso, ¿no? Ajá. Los imitadores están perfectos, están muy bien, yo trabajo con ellos, son maravillosos. Ajá. Son, pero puro derroche de energía y talento. Ok, no tiene un talento. Claro, pero también necesitamos los nuevos valores. ¿Y hay que lo describen? Claro. O sea, ¿hay letras? Hay canciones, hay letras, solamente hay que buscarlas. Ajá. Tus hijitos. Porque la verdad es que cuando tú despides el programa, claro, todo el mundo dice, chao, Paulita, chao, Abraham. Y claro, todo el mundo ya sabe que son tus hijitos, ¿no? Pero tus hijitos ya están grandes, ya. Vieja tiene 33 y mi hijo 32. Ya. Desde mi primer programa, el ahora el lonchecito, todos los días me despido. Chao, Paulita, chao, Abraham, son mis hijos maravillosos que viven su vida muy independientemente y gracias a Dios les va muy bien. Claro. Y ellos están fuera además, ¿no es cierto? Claro, ellos viven en Europa. ¿No los extrañas cuando...? Por supuesto, bastante, pero gracias a la tecnología nos comunicamos muy a menudo. Claro, eso es lo genial, pero ¿qué canciones, por ejemplo, que escuchas hace que te los recuerde más, por ejemplo, y te pongas nostálgico de su época de niñez, por ejemplo? De mis hijos, de Franco de Vita. ¿De Franco de Vita? Franco de Vita, sí. Mira, ¿qué canción? No Basta, ¿no? Es que es la canción justo para los niños, para educarlos bien. Claro, claro, claro que sí. Claro, es más actual, más o menos de la... Sí, efectivamente, de la década del 80. De la época del 80. ¿Y ellos, les gusta la música romántica? Por supuesto, sí, sí, siempre me han apoyado. Yo antes, este, antes de dedicarme a la música de la hora del lonchecito, haciendo espectáculo de música del recuerdo, yo animaba a fiestas infantiles, tenía mi grupo de fiestas infantiles, Manolo Rojas era mi muñeco, él salía de Mickey Mouse, de verdad, pregúntame. Manolo Rojas estaba ahí. Manolo Rojas, que ahí era todo, él era mi muñeco, mi Mickey Mouse, y lo hacía excelente, un gran amigo, Manolo Rojas. Y total, este, y en las fiestas infantiles también me acompañaban mis hijos, los disfrazaba de muñequitos, era lindo. Era lo máximo. Sí, sí, maravilloso. Ahí está, Franco de Vita. Él y Franco de Vita. Claro, claro, también lo has entrevistado. Claro, lo he entrevistado, ahí tenía pelo, mira, yo también. Mira, mira, ahí está la canción que te hace acordar a tus hijitos. Sí. Qué fuerte es esa canción. Sí, 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 sí. Eso es cierto, muy cierto. ¿Y hace cuánto no ves a tus hijos? Y así a mi hija el año pasado y a mi hijo hace dos años. Pero sí estamos en conversaciones, voy a ir a verlos. Sí, sí, siempre estamos. Hay que aprovechar. Y le he dicho que, saludos para mis hijos, van a estar viendo esto, van a estar viendo este programa. Y nos van a ver por redes. Saludos para ellos. Gracias. Ahora, si te pongo viejo, mi querido viejo. Piero, también mi amigo. Fenomenal, Piero viejo, mi querido viejo. Esa canción me hace recordar a mi padre. Mi padre era un tipo maravilloso. Él siempre me aconsejaba con frases. Ya. Mi papá siempre me decía, hijo, no hay almohada más blanda que una conciencia limpia. Por eso, pórtate bonito. Sé muy respetuoso, transparente tus acciones. Mi padre era maravilloso. Cuando comencé en la hora de lonchecito, mi papá decía, si lo que vas a decir es interesante y puedes romper el silencio, lo dices. Pero si no tienes nada en la mente para decir, quédate callito y empalma la otra canción. Ahí dices bastante. Y de verdad, eso era bueno. Pero somos tan distintos. Qué nostalgia. Es que creció con el siglo. Mucha nostalgia, mucha nostalgia. Ahí está mi papá. ¿Y se peleaban? Mi papá. ¿Y se peleaban alguna vez? ¿Perdón? ¿Y se peleaban alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Por qué se peleaban? Por la programación musical, por hacer campañas y cada uno dando sus ideas y tratando de defenderlas, ¿no? Ajá. Pero mi padre, mi padre, hombre maravilloso. Muy respetuoso. Todo lo que sabes de la radio te lo enseñó él o poco a poco has ido aprendiendo también de otras cosas porque, digamos, la radio también se ha ido modernizando, ¿no? Sí. De mi padre, consejos, tips para trabajar en radio. Del tío Ronco, esa chispa, esa informalidad, ese toque de humor, ¿no? Y de muchos compañeros también, ¿no? Su talento, perseverancia, disciplinas. La radio definitivamente es pasión. Es pasión. Es pasión. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se mueva que seguimos aquí hablando, ¿no es cierto? Con Coqui Salgado y seguimos revisando sus discos que están maravillosos. Y este es un tesoro, ¿ah? Este es un tesorito también, así que no se vayan. Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminale Tenga cuidado, señora Le están robando el marido Poquito a poco y sin rito ¿A quién tenemos aquí? A su madrina también, ¿eh? Bueno Ah, la señora Gaby Ceballos Yo tuve la oportunidad de presentar a muchos boleristas A Gaby, a Linda Lorenz Y de verdad todas ellas son fabulosas Es más, aparte de haber presentado a Janet A Tormenta y a Silvana y a Silvana y Lorenzo Tengo que decirlo He presentado a una gran artista Una dama como es Carla Jarada ¡Ay! ¿Te acuerdas cuando te presenté Y tú cantaste? Sí Cuéntale, por favor, al público Eso fue un momento inolvidable Yo pensé que te había salido Me acuerdo En la Plaza Kennedy, ¿no? En la Kennedy En el Parque Kennedy En el Parque Kennedy En el Parque Kennedy En el Parque Kennedy te presenté Y cantaste una balada Es que no me acuerdo con el canté Primicia, primicia ¿Ya? Carla Jarada es cantante No, no soy cantante No, no, lo hiciste muy bien El público te aplaudió De pena Lo que sucede es que había una campaña de solidaridad ¿Cierto? Sí, sí, sí Estamos haciendo una campaña de solidaridad Y claro, se invitó a varias personas para cooperar Y efectivamente el señor Coqui Salgado Nos presentó Porque era, creo que una jornada larguísima De 48 horas, ¿no? Claro, claro Y efectivamente nos presentó Nos hizo cantar Estabas tú y... Carlos Oseca Ah, Carlitos Estamos dos Oseca Sí, efectivamente cuando ese tiempo Hacíamos noticiero, ¿no? Nos habían llevado los dos del noticiero Menos mal no hay registro Menos mal no hay registro Pero fue un momento muy anecdótico Y de eso me estaba acordando Justo antes de venir a la entrevista Sí, lo máximo La pasamos muy bonito Claro, la pasamos muy bonito Carla A ver, que nos cante pues No, no, no No, no Esa es mi productora No lo lograrás No lo lograrás No, me acuerdo que había cantado Pero la pasamos muy bonito Todo sea por una buena causa ¿No es cierto? Claro, claro Para eso sí Para eso sí lo seguimos, ¿no es cierto? Pero mira qué bonito recuerdo Claro, sí me acuerdo Y fue muy bonito Una experiencia agradable Y presentarte a ti Ay, qué lindo lo máximo Pero justo que ya hablas De las féminas ¿No es cierto? Y has hablado de Tormenta ¿No es cierto? Porque hemos hablado De muchos cantantes De varones básicamente ¿No? Pero y de mujeres ¿Con quién te quedas? Aparte de Carla Jarada Por supuesto Aparte de ti Tormenta y Silvana y Lorenzo A quienes presenté Ambas tienen un show inolvidable Muy bonito Se envuelven al público Se ganan el cariño Pero de todas las artistas De que me acuerdo Damas Tuve el honor de ese De entrevistar a De los cinco latinos Estela Raval Es una de las mejores voces De todos los tiempos De América Latina La señora Estela Raval Los cinco latinos Tú eres mi destino Dímelo tú Maravilloso Maravilloso Es la que canta a mi manera ¿Puede ser también? También canta a mi manera Resistiré Fue una de sus últimas grabaciones Pero es un ícono En Buenos Aires En Argentina En toda Argentina Es un ícono De la canción Estela Raval Y tiene una trayectoria Impresionante Lamentablemente Ya partió La señora la eternidad Pero cuentan sus allegados Que su última palabra Antes de fallecer Fue música Música Lo que pronunció Su última palabra Fue música Su pasión No hay nada Apasionada totalmente La señora Una enciclopedia Lo sabe todo Sobre la música Y las historias Y por ejemplo Janet Janet es icónica Sí, sí, sí Claro Y ha estado mucho por aquí Ella es tormenta Ella es caserita Janet es caserita También Muy cariñosa Amorosa Y ese estilo Que tiene Janet Para cantar Porque te vas Soy rebelde Corazón de poeta Y canta como Susurrándote al oído Canta suavecito Despacito Y eso la hace agradable A la señora Sin duda Ella se quitó De la música En el año 2003 2004 Puso una tienda Con su hija Blit Una tienda de ropa Ya se quería apartar De la música Lamentablemente No le fue bien En el negocio De la ropa Que a los dos años Nuevamente Ella retoma el canto Mira, como sabe todo Yo me quedaría acá Escuchándole Hablar de todos Y así me entero Pero lamentablemente El tiempo se nos está acabando Lamentablemente Digo Porque acá nos quedamos Pero como te gustaría Que te recuerden a ti Porque claro Todos saben De una u otra manera Que existe la hora De lonchecito Es impresionante Muchos saben ¿No es cierto? Quiere coqui salgado La hora de lonchecito Pero como quisieras Que te recuerde Como un amigo más De la familia Yo a través de la radio De Radio La Inolvidable 93.7 La frecuencia en Lima De 4 de la tarde a 8 La hora de lonchecito Ahí estoy Quiero ser un integrante más De la familia Ahí está Armando Manzanero Un amigo Un servidor Quiero que me recuerden Como un integrante más De la familia Porque el programa De verdad Se hace con mucha transparencia Con mucha sinceridad Los datitos que doy Para que sepa mi público Siempre estoy ahí atrás De los artistas Para compartir Estos datos Quiero agradecer a Moquegua Estuve hace poco En el aniversario de Moquegua Maravilloso público Gracias ¿Y dónde voy? Trujillo Chiclayo Arequipa Ya, pero ¿Cómo quieres que te recordemos? Solo como amigo No La bandera De la música Me apasiona esta música La viví La gocé La disfruté Como decía Charles Chaplin Mientras una canción La vida es como una canción Mientras dure y suene Cántala Y báilala Y disfrútala Y a mi manera A mi manera ¿Cómo estás sonando? Y a mi manera ¿No es cierto? Bueno, y acá No nos vamos a ir sin curiosear Tu colección de 45 Esto es Foro en Polvo Estos son los discos de 45 Mira, todo el arte Mira De los discos de 45 Venía en un álbum Ahí está Los famosos discos de 45 No los veía hace tiempo Lindo Escúchame ¿Tienes tu CD? CD también ¿Sí tienes? CD, disco de carbón Todos los tengo Sí, disco de carbón También tengo Pero siempre regresas Claro Siempre regresas al original Yo sí Me encanta Todo ese protocolo De el tocadisco Agarrar el disco Sacarlo de su funda De plástico No tocar con los dedos Porque se puede manchar De grasa Y se desucia Agarrarlo así del filito Y ponerlo Y con el brazo Del tocadisco Era todo un arte Era un protocolo Lo que suena Lógico Yo siempre digo Mis mejores amigos Son como mis discos Los mejores están rayados Qué buena Escúchame Pero ¿Y dónde los consigues? Son muy caros Hay algunos que tal vez Ya están fuera de circulación Algunos están Muy malogrados Para comprarlos ¿Cómo haces para conseguirlo? Claro En Gironquilca Ahí están pues Todos los campos Ahí Y te venden de todo Yo sí tengo mi colección Amplia, grande Ahí he estado guardando Mis chiquitos Y los guardo como tesoro Claro Pero tú los tienes Desde hace tiempo Pero sigues en la búsqueda O ya no? Rara vez Rara vez ¿Prestas discos? No No, no El disco No sale Sí, sí En mi época El disco Era el fiel acompañante El mejor amigo Porque tú ibas a una fiesta Que te invitaban Y tú ibas con los discos Debajo del brazo ¿No? Para bailarlo Para disfrutarlo Los paquines Los Mi tío Rulli Rendo Uy Era colosal Y te regresabas Y me regresaba con mi disco ¿Y si estabas con los tragos? No, no, no Felizmente no tomo Ah, mira tú No tomas Si tomar Imagínate Ya estoy chato Imagínate 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 Muchísimas gracias Carlita, gracias Con nosotros nos hemos pasado Lindísimo Siempre veo tu programa De verdad Así Los personajes que pasan Por este sillón De verdad Son muy importantes Son buenos Es gente que se aprende De ellos Por eso siempre veo tu programa Y hay que conocer su historia Eso Siempre hay una historia Detrás de cada personaje Así como tú cuentas Las historias de estos personajes Y que no hay que olvidarlos Acá también hay que conocer Y tú la entrevista La haces de una manera Tan simple Y sencilla Tan agradable Que de verdad Se pasa volando El programa Es para disfrutar Y divertirlo Así que ya Vamos a tomarnos un lonchecito Muchísimas gracias Carlita Espérate Nos vamos a tomar Nuestro selfie Para irnos Muchísimas gracias Muchas gracias Un gustazo Un honor Gracias Nos vamos a enmarcar No, tú no te agaches Yo me tengo que agachar Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te...